Haciendo un balance de lo que ha sido este fin de semana largo, pero sobre todo teniendo, primero tomando el informe de la CAT, que es algo que tenemos que revalorizarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo nos ven desde afuera, cómo nos está viendo la Cámara Argentina de Turismo, a este destino que es San Rafael. Y la verdad que nos pone a nosotros dentro de los destinos más elegidos de la República Argentina para este fin de semana largo. La verdad que nosotros estamos muy contentos por cómo se desenvolvió este fin de semana largo acá en San Rafael, teniendo en cuenta también la realidad y la coyuntura del país. Sabemos que no nos encontramos en una mejor situación económica, pero sí San Rafael, les puedo decir que ha sido el destino más elegido de la provincia de Mendoza, el más elegido de Cuyo, y uno de los más elegidos de la República Argentina. Si hablamos con números fríos, estamos hablando que el día 12 de octubre San Rafael, en lo que fue el segmento de cabañas, estuvo por arriba del 86% en cuanto a porcentaje de ocupación. Si uno mira los valores históricos, San Rafael tuvo los mismos números que allá por la época del 2016-2017. Si bien no los podemos comparar con años anteriores, donde tuvimos previaje y tuvimos valores realmente históricos, pero conociendo el contexto, conociendo la realidad económica y viendo cómo se desenvolvieron los turistas, cómo recorrieron todos los rincones de San Rafael, la verdad que estamos muy, muy contentos. Y esto no se logra de un día para el otro, sino que es un trabajo constante que se hace desde el municipio. La preocupación que tiene el Intendente Mir Félix de poner al turismo dentro de la matriz productiva, en lo que representa este esfuerzo grande que se hace tanto de la parte estatal como también del sector privado. La Cámara de Turismo de San Rafael, con sus diferentes socios, han hecho posible que San Rafael sea uno de los lugares más elegidos de la República Argentina, un destino por excelencia, así que muy contentos estamos. Nosotros hemos detectado ya durante la temporada invernal que el nivel de gasto ha disminuido en comparación con años anteriores. Esto influye mucho. A ver, moverse a San Rafael, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta este destino, implica un costo muy fuerte en lo que tiene que ver con los energéticos y combustibles. Y no te digo lo que representa el costo para nuestros prestadores también. Este costo energético, el aumento de la luz, de la electricidad, impactan en forma directa dentro de los precios. Pero en esto hay que destacar algo también. Nosotros siempre hacemos un comparativo en las temporadas de cómo se encuentra San Rafael en materia precios con respecto al resto del país. Al norte de Mendoza, a Salta, a la costa. Y la verdad que San Rafael se sigue manteniendo dentro de la media. Este es un esfuerzo que hace el sector privado, conociendo también que durante las temporadas altas, durante los fines de semanas largos, es cuando se aprovecha a hacer el backup para poder pasar las temporadas bajas. Si notamos, y en esto también son distintos índices que vamos tomando y es preocupación que tenemos dentro del sector, es la caída de grupos. No solamente en San Rafael, sino en todo el país. Esto nos hace redoblar los esfuerzos y por eso en esta materia, para que San Rafael no caiga y siga manteniéndose, nos hace redoblar los esfuerzos. Por eso estuvimos presentes hace muy poco tiempo en la Feria Internacional del Turismo, estuvimos presentes en Santa Fe, estuvimos presentes en Puerto Madryn, en Mar del Plata. La semana que viene vamos a estar presentes en Rosario. Todo esto con la idea de que nuestro sector se reúna con las principales agencias del país y tengan a San Rafael dentro de su porfolio para poder aprovechar lo que es la temporada alta, ya verano, y para que los grupos no caigan tanto y se puedan mantener estos índices que nos tienen acostumbrados hasta ahora. La expectativa es muy fuerte, y teniendo en cuenta que también ha sido elegido San Rafael para el mes de febrero, para que toque la renga. O sea, ahí te das cuenta el peso que tiene San Rafael. Y no solamente con eso, recordemos que tenemos vendimia también, y en este trabajo que se viene haciendo desde el municipio, sabemos que tenemos la segunda fiesta más importante de la provincia, y es una fiesta departamental. Entonces, si viene trabajando fuertemente entre el municipio y el sector privado, en que esta fiesta se colme de turistas también. El sector privado es un factor fundamental en poder mantener las tarifas y que estas tarifas sean competitivas. Entonces, lo demostramos, lo demostramos en el invierno con los números récords también que tuvo la provincia de Mendoza, pero fue San Rafael el que los tuvo. En realidad, fuimos el destino más elegido y ahora, en este fin de semana, el destino más elegido dentro de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que más del 35% de las camas de la provincia se encuentran en San Rafael. Entonces, eso nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzo y a seguir manteniendo a San Rafael dentro de las principales vidrietas. ¡Gracias!